¿Eres una mujer, una diosa empoderada, un hombre alfa, lomo, plateado, empoderado? Hablemos de tu poder personal, hablemos de tu ki, de ese fuego que llevamos por dentro, hablemos de tu foie, ¿qué es el poder personal? Todos tenemos un superpoder, una cosa es que estemos o no en contacto con él. El poder personal puede definirse como la capacidad de diseñar y dirigir nuestra propia vida. ¿Qué tan capaces nos sentimos de tomar decisiones, de asumir las riendas de tu propia vida, de asumir retos y lograr lo que quieres? Llegó la hora de la verdad. Cuando no estamos en contacto con nuestro poder personal. Uno, cuando nos sentimos las víctimas o cuando nos sentimos culpables. Sentirnos la víctima del entorno, de las situaciones, de mi mamá, de mi papá, de mi historia, de mi pasado, de lo que me dijeron, de lo que ocurre. Todo eso va separándonos de nuestro poder personal, de nuestra propia historia, de nuestro pasado. Ese tipo de cosas son las que trabajamos después en terapia y por eso es importante echarnos una vistilla por allí. Es justamente la historia que nos contamos. Es la forma en como nosotros nos justificamos. El por qué no logramos lo que queremos. Eso es estar desde la víctima, ser la víctima de la situación. ¿Pero cuál será la vacuna para esto? La vacuna es renunciar. ¿Qué? ¿Renunciar? Sí. Es renunciar a ser la víctima, es renunciar a sentirnos culpables y, en cambio, aceptar y asumir la responsabilidad que nos toca dentro de las circunstancias de la vida que nosotros vivimos y en las que estamos involucrados o involucradas. ¿Estás dispuesto a renunciar a ser la víctima y a responsabilizarte? ¿Cómo te responsabilizas de eso, de lo que te sientes víctima? Pues, primero, tratando de verlo desde la otra perspectiva, donde tienes poder de acción. Eso hace la responsabilidad, te cambia de no poder hacer nada, de sentirte maniatado a poder hacer algo para transformar las situaciones, movernos del lugar, tomar las riendas, asumir nuestra responsabilidad. ¿Con qué otra cosa no estamos en contacto con nuestro poder personal? Cuando somos reactivos, cuando no tenemos control de nuestras emociones, no estamos en nuestro poder personal. ¿Por qué dijo? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me vio feo? Ay, soy lo peor. ¿Por qué me aplaudió? Soy lo mejor del mundo. Esto nos conecta con saber quiénes somos realmente. Entonces, esto nos acercará a nuestro poder personal. Dejar de ser reactivos y la vacuna es la inteligencia emocional. Tres, cuando nos comparamos, cuando vivimos para pertenecer, en lugar de ser, compararse y pertenecer. Cuando nosotros nos comparamos, estamos viendo el camino del otro. Entonces, estamos dejando de ver nuestro propio camino. Nuestros propios procesos. Cada momento que tú dedicas para compararte qué bien está el otro, qué mal está el otro, estamos dejando de vernos a nosotros mismos, de buscar nuestra propia verdad y de vivir y mejorar nuestra propia historia. Bueno, bueno, pero ya sabemos qué es lo que nos aleja del poder personal. ¿Qué podemos hacer para alimentarlo? Bueno, ahí vamos con las cuatro del poder personal. Número uno, autoconocimiento. Mírate con honestidad cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Pero con honestidad, lo más objetivo que puedas, porque esa es la manera de poder contactar con lo que eres bueno, con lo que te gusta, con lo que quieres hacer, con lo que quieres además mejorar de ti mismo. Las fortalezas y las debilidades. Entonces, autoconocimiento. El número dos, autoconcepto. El autoconcepto es la opinión que tú tienes acerca de ti mismo. Es también el diálogo interno. Es esa vocecita que tenemos aquí dentro de nosotros y que nos dice, ay, ya lo volviste a regar. Ay, eso no, ay, es que no vas a poder. Y es que sucede algo con el cerebro que está dentro de su naturaleza, que es ver normalmente lo que está mal. El guarda las memorias de lo que nosotros interpretamos como fracaso. Cosa que también puedes manejar porque el fracaso en sí mismo no existe si nosotros lo moldeamos a transformarlo en aprendizaje. De esta manera estaremos nosotros fortaleciendo nuestro diálogo interno y entonces podemos darnos cuenta que esa puede ser una fortaleza. Ok, pero aquí te va un hack. Vamos a hacer nosotros un historial de nuestros éxitos, de esas cosas que nos salieron bien. El diploma del kinder, cuando te fue bien en la primaria. Esa vez que te sentiste exitoso, exitosa, todos te aplaudieron, lo hiciste perfectamente. Eso lo vamos a poner en una lista y entonces nos estamos programando para tener un autoconcepto positivo. Allí, allí vamos bien. El número tres, la autoconfianza. Yo no sé tú, pero cuando a mí alguien me promete algo y me dice que va a hacer algo y no lo hace, entonces yo como que dejo de tomarme tan en serio a esa persona. No sé si la pueda respetar tanto. ¿Qué pasa con nosotros mismos cuando te dices me voy a levantar a las cinco de la mañana y entonces voy a comer saludable, me voy a ir al gimnasio y entonces no lo cumples? Es como si te estuvieras diciendo a ti mismo que no eres como para tomarte en serio. No lo vas a hacer en realidad. Y eso, cada vez que sucede, te va programando a que pues no eres una persona realmente de fiar. ¿Queremos eso para nuestro diálogo interno? Ah, ah. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí te va otro hack. Lo que vamos a hacer para la autoconfianza es sembrar nuestros propios éxitos. Entonces, si tú dices, voy a hacer tres minutos de gimnasio, los mejores tres minutos. Ok, te levantas, haces tus tres minutos y le vas diciendo a tu cerebro que ya cumpliste, que eso para ti es un éxito. Pero no quiero que hagas cuatro, ni que hagas cinco. Van a ser tres minutos. Y así como este ejemplo, puedes ir sembrando tus propios éxitos, programándote para decir que eres una persona confiable, que estás triunfando, que tienes además esta sensación de logro. Eso nos ayudará muchísimo al autoconcepto y a conectar con nuestro poder personal. Hasta aquí todo bien porque son las tres de la arquitectura mental y de la programación para sabernos capaces de cumplir lo que queremos. Conectar con nuestro poder personal. Pero viene otra que si quieres ser nivel super saiyajin, te va a ayudar muchísimo, que es alimentar tu vida espiritual. ¿Y por qué metemos el tema de la vida espiritual? Porque somos seres holísticos. Ándale, palabra de moda. Holístico quiere decir que somos seres, que somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, si estamos conectando con nuestra vida espiritual y te conectas con Dios, con el universo, en lo que tú creas y te sabes también capaz de conectar con tu sabiduría interior, que todos la tenemos, entonces sabrás que eres capaz de hacer todo aquello que te propongas y que ese deseo profundo de tu corazón tiene una razón de ser y que además tiene una conexión importante con tu misión en la vida. Esto tiene que ver con la vida espiritual. Esto te fortalece de una manera increíble. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hay muchas formas. Para el siguiente video te voy a traer una herramienta que te va a gustar y nos va a servir para esta parte de conectar con tu yo interior, con tu sabiduría espiritual, con alimentar esa parte espiritual, que además va a ser muy práctico, van a ser cuatro pasos y sé que te van a ser muy útiles. Cuéntame aquí abajo, me va a encantar leer cuáles han sido tu historial de éxitos. Quiero ver que si el diploma del kinder, que si te fue bien en el trabajo, que si tuviste un muy buen día. Vamos a hacer recuento de los éxitos. Oye, importante, te invito a echar la chisma acerca de este tema en mis redes sociales. Lo hacemos a través de Facebook Live. Es Anaí de la Mora. Allí te espero porque nos encanta compartir, platicar, saber qué piensas acerca de este tema. ¿Te fue útil? ¿No te fue útil? O chance tienes otro consejo. Eso también me gustará mucho saberlo. Yo soy Anaí de la Mora y te invito a que estemos en contacto. La próxima semana espera un nuevo video aquí en las redes sociales de ExaFM y seguimos en contacto también arroba Anaí de la Mora C para ir creciendo y uniéndonos más, acompañándonos en esta comunidad donde todos somos proceso. Gracias. Adiós.